Con motivo de las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo, hoy lunes 29 de abril se ha llevado a cabo un pleno extraordinario para dar a conocer las personas que formarán parte de las mesas electorales. Se ha realizado a través de un sorteo público utilizando, como ha explicado el alcalde Miguel Ángel Gallardo, un programa informático que ha seleccionado en tan solo unos segundos y de manera aleatoria a las personas que formarán parte de las mesas electorales de los 13 colegios existentes, tanto de los que se encuentran en Villanueva de la Serena como de sus entidades locales menores. En fechas próximas estas personas recibirán la notificación correspondiente.